muy buenas tardes bendiciones mi linda gente por acá miren pues nos habíamos ausentado un poco verdad pero pues por aquí andamos nuevamente miren pues por aquí nos hemos venido ahorita vamos entrando acá en lo que es la calle del kilo 5 hacia lo que es la frontera de la chadura a unos pocos metros de donde se adentra del kilo 5 nos vamos a ir hacia un lugar que se llama santa rosa así que pues por ahí nos vamos a ir a ver verdad lo que son unas 30 manzanas los cuales pues tienen a la venta en este lugar verdad lo cual pues son de regadillo y en esta área pues es para donde vamos en este momento vamos a darles a conocer a ustedes pues lo que son estas 30 manzanas las cuales pues están a la venta en este lugar así es que pues por acá nos hemos venido a darles a conocer a ustedes de este lugar a unos pocos minutos del kilo 5 pues hablamos a nuestra mano derecha para ingresar pues verdad a lo que es este lugar verdad toda esta área pues es un área ganadera para el lugar donde vamos pues es una área pues donde abunda el ganado verdad pues es abundante con el tema del agua y pues hay pasto verdad para el ganado así es que bienvenidos para este nuevo contenido que les damos a conocer a ustedes verdad por medio de este canal muchísimas gracias pues por las personas que nos están ahí apoyando y siempre pues les damos las gracias verdad para las personas que se vienen suscribiendo pues a este canal pues ahí les vamos a estar llevando siempre lo que es el tema de las ventas verdad de terrenos casas y todo lo que está relacionado a ventas de propiedades por aquí andamos siempre nosotros viendo verdad donde poder conseguirles algo a lo que se puede adaptar para allá que pues hayamos terrenos pequeños hayamos terrenos grandes en el caso de los terrenos pequeños pues si hayan terrenos pues que son pequeños y a veces están un poco cómodos pues se van rápido mi gente la verdad que a veces me quedo ahí con el teléfono vendado por momentos porque a veces no alcanza a uno a contestar a todas las llamadas ni los mensajes responderlos todos porque puede ser muchísima gente la que está buscando a veces terrenos de una manzana o tareas verdad que están a la venta así es que pues ahí pues las disculpas del caso en algunos casos pues me ha tocado que tener pues a un lado porque llega un punto en que el teléfono pues no llega a aburrir tanta llamada verdad pero así es esto pues entonces pues de todas maneras las disculpas del caso mi gente pues allí siempre a veces ya se encargo pues y a veces se me olvida pues hay muchísima gente que me escribe y me dice necesito que me consiga tal propiedad y pues a veces uno se le olvida de tantas personas que le han llamado relacionado a este tema del teléfono de las propiedades de igual manera para algunas personas que me habían preguntado con relación a lotes déjenme decirles que les tengo una información allí pues si alguien quiere también saber respecto a lotes me comenta por ello un amigo que él se ha puesto a la a la que es a la como se llama ha puesto la disposición verdad ellos están haciendo un proyecto en el cual están desmembrando lo que son cuatro manzanas esto es en el refugio de verdad en el departamento de huachapán donde ellos pues están realizando un proyecto en el cual pues si usted quiere pues beneficiarse verdad con este proyecto ellos invitan pues a que pues si usted quiere invertir y adquirir su terrenito pues ellos le agarran no sé si la cantidad de dos mil quinientos dólares igual pues pueden ser tres mil y de allí usted va pagándolo poco a poco hasta que pues ellos le entreguen sus escrituras ellos están en un proyecto y lo que van recibiendo ahorita son para hacer las mejoras dentro de lo que es el pequeño proyecto que ellos están realizando así que pues usted quiere hacer pues parte de los inversionistas de este proyecto con este amigo pues que está iniciando verdad ahí lo puede hacer si usted gusta pues me puede contactar y usted me dice pues yo quiero información respecto a esos lotes y qué es lo que ellos están realizando y dónde están ubicados pues yo con mucho gusto le abriendo el número de teléfono de la persona que está encargada de este proyecto ya que ellos pues ya están llevando todo a cabo verdad lo que es la información con el cnr y catastro para poder llegar a todos los trámites legales verdad así que pues ellos me dice pues de los dineros que se van a ir recaudando con las personas que se vayan inscribiendo en adquirir sus sus lotes pues me dice si mismo dinero se va ocupando para hacer calles para hacer pues algunos proyectitos de electricidad y lo que son el tema de los avances del agua potable verdad así que si usted quiere pues también información de eso pues con mucho gusto usted me llama yo le paso el número de la persona que está encargada de este proyecto del cual pues creo que los lotes van a ser de 20 por 20 dependiendo pues me dice depende cómo les autoricen pueden ser un poquito más grandes pero allí verdad él le puede brindar toda la información necesaria y él le va a dar a ustedes a conocer lo que es el tema verdad de la información de estos lotes así que pues si alguien está interesado en querer invertir en agarrar uno sus dos tres lotes pues las personas que van incorporándose a esto del proyecto pues van a obtener precios más bajos que podrían rondar desde los 6 mil dólares 7 mil dólares por cada lote verdad y ya pues más después los que están ya con las personas pues ya digamos ellos hayan invertido mucho más en hacer calles y meter los servicios básicos pues ya los lotes van a costar mucho más verdad así es que pues si usted gusta que le brinde información respecto a esto con mucho gusto yo le puedo brindar el número de teléfono verdad la persona que va a estar encargada de los que llevan este proyecto a cabo en este momento que están realizándolo ellos ya están trabajando en esa área es un área fresca verdad es un área bastante agradable el clima así es pues que con mucho gusto verdad nosotros pues le brindamos la información ahí verdad para que usted se comunique con él y él le brinde toda la información necesaria de igual también le muestra el plano de cómo va a estar ubicado lo que es el tema de los solares verdad así es que pues ese de la visita también que les tenía por ahí por la gente que quiera solares así que por aquí miren para allá vamos pasando por todas estas áreas como pueden ver acá y esto es muy abundante lo que es la ganadería aquí en esta área pues como pueden ver son zonas de regadío casi todo este lugar pues es bien famoso porque pues aquí hay varias haciendas en esto este recorrido pues abundan las haciendas de las cuales pues hay bastante ganado este lugar acá se llama Santa Rosa y pertenece pues al departamento de Sonsonato pues si alguien quiere venir verdad y conocer también de la propiedad con mucho gusto verdad nosotros pues le mostramos el terreno igual también pues allí puede platicar con una persona que está encargada de la venta de lo que es la propiedad como les comentaba son 30 manzanas la pregunta del millón por cuánto está lo que es este el precio de este terreno déjeme comentarle pues que él está pidiendo 12 mil por manzana negociables allí pues como pueden ver ahí les voy a dejar en la descripción del vídeo cuando saldría y ya pues usted verdad puede negociar verdad porque de eso se trata de negocios y cuando se trata de dimensiones grandes de propiedad pues ahí varía un poquito más el precio así que pues por aquí vamos llegando y aquí doblamos nuestra mano izquierda y pasamos por lo que es una hacienda la entrada pues no es privada es un área pues que es la de acceso para todos los terrenos que están de adentro este es un área pública verdad es para la servidumbre así es que pues no vaya a pensar que está invadiendo propiedad al entrar por aquí porque no es así aquí pues se adentra para llegar a los demás terrenos que están al fondo esta era pues una sola hacienda grande pero la han venido desmembrando poco a poco han vendido pedazos miren aquí como están estos cancitos espiritando del agua todos estos lugares acá todo de regadíos todas las propiedades de acá son de regadíos salen de unos ríos de por acá el agua pues es de ríos y mire pues por acá pasa por todo lo que es este casco está haciendo aquí es la servidumbre es una calle pues que dentro están las demás propiedades aquí pasando por este puente del cual pues aquí pasan hasta camiones grandes vamos a pensar que es un puente sencillo y lo que es la electricidad pues también ahí va para adentro así es que como pueden observar acá aquí pues vamos hacia adentro por aquí dejamos nuestro carrito porque la verdad pues el mío aquí en esta parte se nos pasa hay unos hoyitos porque no le puede topar ahí el pechito a la camioneta y pues la podemos tallar así que pues un carro 4x4 pues un pica que sea alto pues pasa y marlenis nos quedó por ahí porque ella viene grabando su contenido también como siempre y aprovecha cuando salimos así ella está grabando también su contenido así que pues como pueden ver la abundancia del agua acá en todas estas partes de equipas hay abundante agua como les comentaba pues son 30 manzanas a un precio de 12.000 por manzana negociables y ahí pues nos venimos con este guía verdad que él es el que está encargado del tema de la venta de la propiedad nosotros le venimos a hacer lo que es la publicidad y por acá pues andamos echándole ganas como dicen y llevándoles a ustedes lo que son estos contenidos de la venta de estos terrenos ahí pues como sabrán pues los precios son puestos por el propietario no es puesto por ninguno de nosotros verdad sino que esto es puesto por el propietario aquí como pueden ver esta calle hace todo el contorno para pasar por todo lo que son las 30 manzanas desde aquí donde nos va señalando hacia adentro inician las 30 manzanas desde aquí para adentro 30 manzanas así es que pues como pueden ver por aquí la verdad pues el terreno es grandísimo es un terreno super grande como para ganadería verdad toda esta parte de acá pues está empastado como les comentaba el precio pues es negociable verdad usted puede tratarlo y usted mismo puede decir que mire pues tengo una oferta o pues quiere venirlo a ver de igual manera pues le puedo pasar el número de la persona a la que está encargado de la venta y usted pueda negociar verdad ya con ellos porque ellos son los que están en el tema pues ellos son familiares de la persona que está vendiendo así es que pues con el tema legal hago una aclaración pues para que no hayan malos entendidos quiero aclarar también que siempre se hace un proceso de investigación verdad pues para nosotros publicar la propiedad hacemos la investigación de cómo está el tema legal y quiero darles a conocer que en el tema legal de la propiedad si cuenta con una hipoteca el cual pues el señor pues tiene una pequeña hipoteca sobre el terreno el cual es un proceso que se hace verdad para la liberación del terreno pero el cual pues ellos ya me comentaron pues que no está muy difícil que pues la cantidad pues no no alcanza lo que es el precio de la propiedad sino que anda como por un bueno por un 60% de lo que está hipotecado así es que pues allí se hacen unas gestiones con el banco el banco genera verdad lo que es una una autorización del cual pues liberan la propiedad para realizar la venta posteriormente pues ellos hacen el foro verdad de lo que es el dinero que ellos han prestado pues no estoy muy equivocado como ellos me comentan pues es de una cooperativa así es porque nosotros siempre pues sometemos la propiedad a una investigación porque estamos a favor también de ver verdad que todo esté legal que no haya ningún inconveniente y pues usted pueda no tenga la menor duda de que no vaya así yo vine hasta acá y me resuelve que sea este problema pues se hace la aclaración no es un problema verdad porque como ese tema en este caso lo que se hace es que se llegue a acuerdo el cual pues el abogado pues ahí se encarga de hacer todo el procedimiento y pues como él me dice pues que no tiene ningún problema pues a él le van a cobrar el monto de lo que él está debiendo y de igual manera también pues los intereses que me imagino que tengan hacia estas alturas así que pues por aquí andan a mi marlene por aquí andan a caer de vida haciendo su contenido y por aquí le andamos unos manguitos que hayamos por ahí así es mi gente pues por aquí andamos siempre y graba su contenido y nosotros pues andamos viendo lo que es el tema siempre de los terrenos toda esta calle va hacia todo el entorno de las 30 manzanas todo el recorrido que se vamos a hacer aquí a un costado pues eso es alrededor de las 30 manzanas de las cuales pues en partes pues está un poquito en montañado pero como aquí pues saben muchas personas pues aquí si usted pues alquila o algo la propiedad por un año con las mismas personas se puede hacer la limpieza de igual pues el pasto y todo eso pues lo puede hacer un lapso de unos dos años con las mismas personas que cultivan aquí pues las personas yo la vez pasada hicimos un negocio con unas personas de una propiedad grande que estaba en montañada y al poco tiempo pues ya lo tenían limpio porque lo arrendó dos años y la misma gente pues se encarga de dejar limpio que se sacan todo cuando hacen sus cultivos y pues de igual manera lo dejan empastado así que por aquí vamos por toda esta calle aquí dentro de vehículo aquí no se puede ver aquí dentro de vehículo para adentro no hay ningún problema ahí pues les iba a compartir las tomas del drone pero hemos tenido un pequeño inconveniente que no nos está trabajando bien el lector de la memoria así es que pues no pudimos pasar la información no sé qué problema nos está generando pero ya lo vamos a solucionar así que esto porque teníamos unas tomas del drone al nomás recuperarlas pues si alguien me contacta de igual yo se le comparto por whatsapp la información con el drone también para que la pueda ver porque ahorita que sacamos el contenido pues no pudimos liberar las imágenes pero ya la estamos trabajando ya en eso para poderles compartir aquí toda esta parte acá donde vamos a ir tendremos señalando pues son las canaletas del agua que pasan aquí las cuales son de regadillo ahorita nos dirigimos hacia donde estaba lo que eran unas galeras que son unos comederos y hay este unas pequeñas casitas viejas ahí verdad de las cuales me dice pues las paradas y todo está bien lo que necesita es una reparación y lo que es la electricidad del casco de yendo empezamos a caminar a pie ahí están nuestros formadores de donde se puede hacer llegar la luz a todo el terreno aquí igual el agua potable también ahí está en el casco urbano bueno en el casco de la hacienda perdón ahí está lo que es este las conexiones de agua y también de energía eléctrica como pueden ver aquí toda esta parte de aquí pues puede pasar con un vehículo y que se puede hacer con un picat aquí todo esto lo hemos recorrido hacia pie para que vea usted cómo están lo que son las calles de lo que es el acceso del terreno puede entrar a cualquier parte del terreno con el vehículo no hay ningún problema como pueden ver ahí los pastos legalmente el señor pues esta propiedad ha tenido un poquito descuidado y por esa razón se ha puesto de esta manera verdad porque si vemos aquí a la par los vecinos pues los terrenos están bien bonitos ya que pues donde hay agua pues como decimos pues hay vida verdad así que pues toda esta parte acá y como podemos ver todo eso pues necesita una cierta atención verdad de igual manera pues ahí al tratarlo pues ya usted tomará sus iniciativas y usted puede ver de qué manera pues sacarle provecho a toda esta cantidad de terreno y aquí donde vienen las canaletas del agua verdad más que todo pues estas propiedades están propensas como para bueno lo más bonito está el ganado ya que en esta zona abunda muchísimo lo que es el tema del ganado toda esta parte de aquí aquí vamos a doblar a nuestra derecha pero el terreno sigue hacia adentro todavía de quien no nos está señalando hacia adentro toda esa parte para allá y hay canaletas de agua en las cuales pues el terreno sigue a lo largo todavía hacia adentro aproximadamente unas 20 manzanas todavía más para adentro aquí pues donde vamos caminando ahorita como pueden ver toda esta parte pues aquí dentro de vehículo no hay ningún problema lo hemos hecho así de esta manera a pie para que vean ustedes cómo está lo que es el acceso no hay ningún problema de que hagan hoy o que esté que no se pueda ingresar aquí sobre esta parte de aquí se mira así como más grueso lo que es la montañita pero realmente son potreros ahí hay potreros y igual en todos pues pasa lo que es este el tema de las conletas de agua verdad de aquí para adentro vamos caminando todavía hasta llegar hasta donde está esta parte donde hay unas escaleras de aquí para adentro hay aproximadamente unos 150 metros todavía para llegar a lo que es el lindero de la propiedad y de allí hacia adentro todavía aquí hasta topar a un río llega la propiedad aquí se puede ir para adentro todavía la verdad el terreno es bastante grande pues como les comentaba son según me comenta él son más de 30 manzanas es aproximadamente 30 manzanas y media pero pues me dice él ya al ver el tema legal de las escrituras pues ahí aparece todo así es que pues aquí les escribo detalladamente lo que es la información de esto y como les comentaba con el tema legal de la escritura pues o sea la escritura está lista para hacer traspaso sólo que hay que hacer esos pasos para liberarla de lo que es la hipoteca cosa que pues con el banco se hace un arreglo para que ellos generen pues lo que es la la hoja de liberación y ya después pues él se encarga de hacer el pago correspondiente de la deuda que él tiene verdad sobre el terreno así es que pues como pueden ver aquí están estos comederos los cuales pues están para el ganado verdad si alguien pues quiere tener ganado aquí están estos comederos la verdad son bastante grandes y las vamos a dirigir también a ver por dónde está lo que es este una casita que también pues está por aquí como les comento pues sí he tenido inconveniente con el tema de que no pude recuperarla bueno no he podido sacar la información del drone todavía por el tema de la memoria pero ya este bueno le voy a mañana ya tengo ya la información si alguien pues quiere verla también por medio del drone y se lo puedo enviar por privado por whatsapp si alguien me contacta pues yo le comparto del tema de lo como se ve de las alturas ya Marlene por aquí anda bien cansada ya hemos recorrido bastante ya también anda grabando así que por aquí nos vamos a ir también hacia el fondo de donde están lo que son una casita del cual pues quiere que está mantenimiento y por ahí se ve donde han llegado también los cables que pues por cuestiones de que un árbol cayó se cortaron los cables verdad pero él me dice pues las conexiones allí sólo está de levantarlos y pues hasta aquí esta parte pues llega la electricidad sin ningún problema de aquí me dice está hasta los transformadores y ahí pues está para sólo hacer la conexión como pueden ver ahí está el poste ahí está el postecito donde ha mantenido lo que es la las conexiones eléctricas que venían hasta la casa la cual pues está aquí y esta es una casita pues bastante viejita ya verdad por lo que necesites cambio de techo las paredes están en buenas condiciones el ladrillo rojo y aquí también hay un pozo que lo que quiere pues una limpieza una buena limpieza también en este pozo pues también se puede utilizar para hacer algunas actividades así es mi gente pues que de esta manera pues hemos llevado a ustedes esta nueva información con relación a esta propiedad de 30 manzanas las cuales están ubicadas acá en Santa Rosa en este departamento de Sonzumate esto pertenece pues siempre al municipio de Acajut la verdad 30 manzanas totalmente todas de regadillo y pues al final de las propiedades donde topan pues llegan hasta donde está un río el cual es el río de San Pedro verdad que es el que llega del tope de la propiedad y pues usted puede venir a conocerlas también con mucho gusto se las mostramos si nos vamos a ver si les muestro yo se las muestra la persona que está encargada de la venta así es mi gente pues muchísimas gracias siempre por estar pendiente de nuestros videos y pues llevarles a ustedes lo que es la información verdad con relación a estas propiedades así que pues Dios me lo bendiga y será hasta una próxima ¡Gracias!